Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Vamos a comenzar el programa de hoy que lo vamos a dedicar íntegramente a Cuba porque como ustedes saben este pasado domingo se ha producido un hecho grave en lo que hace a la cadena de provocaciones que viene sufriendo Cuba desde hace más de 60 años. Esto hay que decirlo porque no es que este domingo pasó algo que en otro momento no haya pasado. Pero lo que está claro es que el presidente Joe Biden, igual que lo que hizo Trump, llegó al gobierno de los Estados Unidos para tratar de desestabilizar al gobierno cubano y derrocarlo. O sea, se está hablando claramente de intervención militar en Cuba, cosa que hace tiempo que no ocurría, aunque siempre hubo un peligro de esto. Y este domingo la cadena de todos los medios hegemónicos en el mundo se pusieron a mostrar imágenes de que el pueblo cubano, con muchas comillas, el pueblo cubano salía a protestar contra el régimen, como dicen ellos, o contra la dictadura. Es evidente que Cuba está pasando por un momento grave en el sentido de su economía, como cualquier país del mundo, pero el problema es que Cuba tiene más de 60 años de bloqueo, que se ha intensificado en estos últimos años, tiene además el tema de la pandemia, que a pesar de todo lo ha controlado bastante bien con respecto, por ejemplo, a quienes están bloqueando a Cuba, en este caso Estados Unidos. Si comparamos lo que ha sido el tratamiento en Estados Unidos del tema de la pandemia y cómo lo ha tratado Cuba, Cuba incluso se ha dado el lujo de mandar médicos a todas partes y además sacar una vacuna que ya va por la tercera fase y que hasta la propia OMS, que depende de la Organización Mundial de la Salud, que depende bastante del discurso norteamericano, han corroborado que es una vacuna muy eficiente. Como no podían tolerar que Cuba sea soberana, han tratado este fin de semana de desestabilizar. Sí, salió gente a la calle, pero también salieron revolucionarios después del discurso de Díaz-Canel que dijo ahora a la calle de los revolucionarios, porque hay que defenderse. Está claro que hay un plan de desestabilización, que no es solamente para Cuba. Está pasando exactamente con Venezuela, tenemos el problema de Haití, tenemos el problema de Perú, donde a Pedro Castillo no lo reconocen a pesar de que ganó, y así, y tenemos Nicaragua. Es una lista de países que están siendo torpedeados, golpeados, desestabilizados por los Estados Unidos y por todos los gobiernos títeres de la región. Dicho esto, tenemos que decir que lo que hace a la posibilidad de intervención militar es realmente ya no un llamado apocalíptico o conspirativo. Estados Unidos está diciendo que está dispuesto a bloquear navalmente a Cuba, o sea, instalar sus barcos para que el bloqueo sea realmente, de todas formas, incluso militar. Obviamente, esto ha despertado solidaridades en todo el mundo, ha habido movilizaciones, ha habido actividades en todos lados, y también ha habido gobiernos como el de López Obrador que han dicho, bueno, si tanto les molesta el tema de la situación de Cuba, levanten el bloqueo, algo que es muy lógico. O sea, hoy, levantar el bloqueo significaría que el pueblo cubano pueda respirar, pero el imperialismo no quiere que respire, quiere asfixiarlo. Es como el tema, gráficamente, como el tema de la pandemia. Hay un momento que la pandemia te impide respirar. Bueno, la pandemia, el bloqueo, esa es la pandemia, un correlato perfecto. Y Cuba está sufriendo pandemia y bloqueo. Por lo cual, imagínense ustedes la situación, el discurso de Díaz-Canel fue muy claro en ese sentido, no todos los que salieron a protestar son gusanos, son contrarrevolucionarios, sino que también salió alguna gente diciendo, nosotros somos revolucionarios, pero a ver si encontramos una salida para salir de este brete en que nos ha puesto el imperialismo. Es muy difícil encontrar esa salida en esta circunstancia. Es muy difícil porque todos los países del mundo no están ayudando a Cuba. Estados Unidos la está sometiendo a este bloqueo. Y por otro lado, faltan medicamentos, faltan alimentos. Es una situación desesperante. Que Cuba la ha soportado más de 60 años a punta de ideología y de confianza en la revolución. Pero bueno, el desgaste por la presión mediática, la entrada de televisión Martí y Radio Martí, que son las cadenas norteamericanas de servir a los contrarrevolucionarios, todo esto ha hecho un panorama que además se le suman las redes sociales, donde Cuba ahora tiene acceso y las campañas vienen desde afuera, muy fuertemente. Bueno, esperemos que el pueblo cubano sepa entender que lo mejor que tiene en este momento a nivel de la crisis global es un gobierno revolucionario como el que tiene. Imaginarse otra salida para Cuba es desastrosa. No solamente para Cuba, sino para toda América Latina. Así que confiamos en la revolución, confiamos en la solidaridad internacional y confiamos por sobre todo en la lucha del pueblo cubano para aplacar esta desestabilización hecha muy claramente desde afuera. Vamos a escuchar párrafos del discurso de Díaz-Canel este pasado domingo. Bueno, yo quería explicar que sería interesante incluso disercionar lo que pasó ayer en el contexto de esta información que da Polanco de cómo estaba concebida esta estrategia de guerra no convencional. Y hablando de Venezuela, hay que decir que una de las primeras llamadas que recibimos ayer en la tarde de apoyo, de solidaridad, de comprensión, fue precisamente la del hermano presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela. Está el tema mediático y el calentamiento que explicaba Polanco que se realiza en las redes sociales. ¿Estuvo presente en todo lo que sucedió ayer o no? Estamos observando que en las últimas semanas se incrementó la campaña en redes sociales contra la revolución cubana, planteando un grupo de matrices, matrices alrededor de los problemas y las carencias que estamos viviendo, porque esa es la manera en que se monta a tratar de crear disconformidad, insatisfacción, que llega a la protesta a partir de manipular las emociones y los sentimientos en redes sociales de las problemáticas que tiene la población. Y hay que ver aquí cómo en toda esta campaña acudieron a todos los youtubers y a todos los influencers que pudieron en redes sociales, incluyendo una determinada artista con determinadas características que empezó apoyando el bloqueo y parece que después la presionaron y terminó diciendo que yo soy un tirano o alguno de esos epítetos que nos ponen. Ahora, yo estaba observando ayer en los planteamientos que hacían algunas de estas personas que realizaron hechos de protesta o hechos de insatisfacción, donde quiero destacar que no todos son contrarrevolucionarios ni mucho menos. Hay una minoría de contrarrevolucionarios que trató de liderar pero aquí tenemos personas revolucionarias o no, insatisfechas, con confusiones tal vez, con incomprensiones, con falta de información y también con el deseo de manifestar alguna situación particular. Pero en torno a qué montaron esas insatisfacciones y hacia qué estaban dirigidas todos esos esfuerzos mediáticos bien pagados en los cuales se centraron durante todos estos días. Al problema eléctrico, que no lo voy a explicar, lo hemos explicado aquí y que es una realidad. Al desabastecimiento de alimentos y medicamentos y a los problemas de las tiendas con ventas en divisas. Entonces, todos esos temas que hoy están presentes en nuestra sociedad como insatisfacción, ¿cuál es el origen de ellos? ¿Cuál es la causa de ellos? Es el bloqueo. Por lo tanto, esto es un discurso muy hipócrita, es un discurso de doble rasero, es un discurso de calumnia, es un discurso manipulador y es un discurso de mentira. Ahora, ya explicamos cómo el bloqueo afecta el sistema electronegético nacional. Conocemos cómo el bloqueo nos limita de los ingresos en divisas con los cuales tenemos que comprar alimentos. Nosotros necesitamos más de 2.000 millones de ingresos en divisas para comprar alimentos que no satisfacen todas las demandas de la población. Pero tenemos que comprar insumos para la agricultura, tenemos que comprar maquinaria, tenemos que comprar piezas de repuesto, tenemos que comprar fertilizantes, tenemos que comprar herbicidas y después el viceprimer ministro Alejandro podrá dar en algún momento informaciones de datos económicos que tienen que ver con estas realidades. El bloqueo nos ha limitado para nosotros adquirir medicamentos o las materias primas con que producimos medicamentos. Lo que hace el país, el esfuerzo que hace el país en la producción de medicamentos gracias al potencial científico y productivo que tenemos es increíble. Si no recuerdo mal la cifra, nosotros necesitaríamos gastos de más de 1.900 millones, entre 1.500 y 1.900 millones de dólares para comprar los medicamentos que cumplen el cuadro básico de medicamentos del país. Y ustedes saben, ¿este país con qué logra eso? Con una inversión de 300 millones. Porque nosotros somos capaces de producir, comprando materias primas e insumos, la mayor parte de los medicamentos de ese cuadro básico. Hay otros que tenemos que comprar. O sea que con 300 nosotros logramos el rendimiento. Para ocular tendríamos que gastar de 1.500 a 1.900 millones. Y hoy no hemos dispuesto ni de los 1.500 o 1.900 millones, ni tan siquiera de los 300. Y en medio de esto hemos tenido que dedicar una parte de esos pocos ingresos para la salud a enfrentar la pandemia y a desarrollar las vacunas. Y yo veo cómo en el mundo los países que han ido desarrollando vacunas hablan de miles de millones dedicados a los programas de vacunas. Yo a veces no les he dicho a nuestros científicos, ni les voy a preguntar de cuánto han dispuesto, porque el problema es que hay teclas y hay informaciones y datos que no lo tiene ningún programa de computación, que son los del compromiso, los de la voluntad, los de la reafirmación de ser soberano, que la tienen esos científicos. Y con eso es con lo que han logrado producir vacunas. Pero a nosotros para producir también las vacunas nos faltan insumos y nos faltan determinados componentes que se están buscando para tener en el menor tiempo posible todas las producciones, todas las dosis que necesitamos para nuestra población y también para brindar al mundo. Y está el tema de las tiendas en divisa. Que hemos explicado en varias ocasiones por qué tuvimos que ir a esa medida, que no era para nosotros deseable, si nos cercan, si nos cierran, si no tenemos dinero ni tan siquiera para abastecer las tiendas en moneda nacional, teníamos que captar una parte de esa divisa que estaba en el país y con esa divisa salir a comprar para reaprovisionar esas tiendas y también para ofertar y mejorar los abastecimientos en las tiendas en moneda nacional que son para toda la población. Y hemos captado divisas. ¿Dónde se nos cortó esa posibilidad? En que como parte de las medidas restrictivas y como haberlos puesto en la ley de países patrocinadores del terrorismo, entonces no hemos podido exportar la divisa que hemos captado y eso nos ha cortado los flujos financieros para cumplir con ese propósito. Entonces, todo lo que hacemos en función de la población para mejorar nuestra población es hacia donde se han dirigido a tratar de evitarlo, a tratar de que no podamos tener esas posibilidades. Y entonces ahora vienen con el cacareado discurso en redes sociales, alentando todas estas insatisfacciones, yendo contra todos estos temas, trabajando nada más con los sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos y la motivación que tiene la gente? Las afectaciones, las insatisfacciones que son claras. Por eso, una de las cosas que tenemos que también aclararle a nuestra población, que también tenemos que trabajar con nuestra propia información, es tener siempre el sentido. Uno puede estar insatisfecho. Es legítimo que tengamos insatisfacciones. Pero también tenemos que ser capaces de visualizar, de definir bien dónde nos quieren manipular, dónde nos quieren separar. Todos estos que alientan estas cosas y que quieren aparecer como salvadores de la situación cubana, no les interesa ni la salud del pueblo, ni la alimentación del pueblo. Quieren cambiar un sistema o un régimen, como ellos lo llaman, para imponer qué tipo de gobierno y qué tipo de régimen en Cuba. El de la privatización de los servicios públicos. El que da más posibilidades para una minoría rica y no para las mayorías. El que no tendría en cuenta los intereses y las necesidades de todo. El que no haría esfuerzos adicionales como los que tenemos que hacer. No es un discurso muy hipócrita y muy cínico que tú que me bloqueas, que tú que llevas a cabo la política que viola más los derechos humanos de todo un pueblo durante más de 60 años la recrudezcas en medio de una situación tan compleja como la pandemia y te quieras presentar como el gran salvador. Levantame el bloqueo, levántame las 243 medidas y vamos a ver cómo tocamos y vamos a ver de lo que es capaz de hacer este pueblo que ha hecho una inmensa obra social con una economía subordinada casi a una economía de guerra por cuenta de estas medidas. ¿A qué le temen? ¿Al ejemplo de Cuba? ¿A lo que puede hacer Cuba en otras situaciones de más posibilidades económicas? ¿Por qué no pueden ser capaces de convivir civilizadamente en una relación con un país aunque tengamos diferencias ideológicas que no constituye ninguna amenaza para los Estados Unidos? A nosotros no nos interesa lo que pueda pasar dentro de la concepción de cómo el gobierno y el pueblo norteamericano quieran hacer su sistema de gobierno. Pero si exigimos que nos respeten la autodeterminación, la soberanía y la manera en que la mayoría de los cubanos han aceptado defender el socialismo. Entonces esas campañas, esa manera de actuar está de esa forma. ¿Y eso en dónde encuentra mayor eco? Hay un sector que para nosotros tenemos que asumirlo es parte de las insuficiencias nuestras, de los problemas sociales que no hemos podido resolver, pero hay un sector que delinque. Y ayer vimos delincuentes. Ahí es la actitud, eso de manifestaciones pacíficas. Yo lo he dicho, nosotros tenemos miles de formas y miles de maneras de modo pacífico donde los revolucionarios, donde además los revolucionarios no conformes o insatisfechos e incluso los no revolucionarios se puedan manifestar. Pero ayer la propuesta no era pacífica. Ayer hubo vandalismo, ayer se rompieron y se apedraron tiendas en divisas, se robaron artículos de las tiendas en divisas. Por cierto, lo que menos se robaron no fueron alimentos, si estaban tan desfavorecidos con alimentos. Lo que se llevaron fueron equipos suntuosos electrodomésticos. Ayer apedraron a fuerzas de la policía, viraron carro, un comportamiento totalmente vulgar, totalmente indecente. Delincuente, ya hoy están las campañas centristas de los que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, de los que hasta en un determinado momento nunca quisieron denunciar el bloqueo y por tanta crítica que tuvieron también en las redes sociales, han ido modificando su discurso y ahora sí hablan de bloqueo y de condena a bloqueo, pero dicen que nosotros no buscamos una solución política elevada convocando al pueblo a enfrentar al pueblo. Nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo, nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su revolución, a defender sus derechos. Y el pueblo apoyó, o sea que el pueblo está consciente de eso, pero además nosotros no hemos alentado a nadie desde las posiciones de fuerza, desde las posiciones violentas. El pueblo fue a discutir, fue a argumentar lo que pasa que enfrentaron al pueblo con violencia y el pueblo se defiende y el pueblo defiende sus derechos. Entonces eso está también en todo este montaje. Y con todo este montaje entonces quieren fracturar y separar. Pueblo, Estado, de gobierno, de partido. Muchas veces dicen, no, nosotros vamos a favorecer al sector no estatal para que no haya participación del Estado. Bueno, el sector no estatal también nos han desfavorecido con todas estas medidas de restricciones y todas estas medidas de bloqueo. Todo el discurso se desvanece, todo el discurso se fractura, todo el discurso se demuestra con las acciones que hacen y con la manera en que lo hacen, que es totalmente una mentira. Y después de escuchar al presidente de Cuba, vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop te ofrece la mejor herramienta. Sí pago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular. Cuando quieras y estés donde estés. Vender más, Credit Cop siempre te acompaña. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y continuamos el resumen latinoamericano. Y como les decíamos, hubo movilizaciones en muchos países de los gusanos, de los contrarrevolucionarios y también de los defensores de Cuba. Aquí en Buenos Aires, el mismo día, domingo, hubo dos manifestaciones pequeñas, pero como marcando el territorio cada una de ellas. La gente que abrazaba a la embajada, sosteniendo el apoyo a Cuba y los gusanos gritando asesinos, la dictadura y todas esas macanas que se inventan. Y el segundo día, ahí estuvieron las cámaras de resumen latinoamericano y recogimos estos testimonios. Yo soy Fidel, 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 yo soy Fidel. Estamos frente a la embajada de Cuba. Contanos qué hay que hacer para seguir defendiendo a Cuba. Bueno, una de las cosas que entendemos que hay que hacer desde el movimiento argentino de solidaridad con Cuba es seguir siendo solidario con Cuba y exigiendo urgentemente el cese del bloqueo criminal y genocida que Estados Unidos mantiene sobre la isla hace más de 60 años. Esto que hay aquí enfrente a mis espaldas es una provocación de cubanos que residen en nuestro país evidentemente financiados por distintas instancias, apoyados por el PRO en Argentina que lo que están promoviendo es la desestabilización del gobierno de Cuba. Gobierno de Cuba que sigue a la vanguardia de la lucha contra la pandemia del COVID. Gobierno de Cuba que es solidario con Argentina a punto de que están enviándonos vacunas para luchar contra la pandemia del COVID y que pese al bloqueo trata de resolver todas las necesidades de los cubanos. Venimos acá a abrazar a la embajada de Cuba. Venimos acá a decir que Cuba no está sola, que es mentira las falacias, todas las cosas que están instalando los medios de derecha, que están usando fotos e imágenes de movilizaciones a favor del gobierno de Cuba diciendo que están en contra. Sabemos que en Cuba hay necesidades. La forma de ayudar a Cuba es terminar el bloqueo genocida que están viviendo. El movimiento argentino de solidaridad con Cuba ha vivido una vez más ese bloqueo que vive Cuba porque cuando juntamos 700.000 jeringas para enviarles, porque el bloqueo genocida no permite que lleguen a Cuba para vacunar a su gente, las han bloqueado. Hemos tenido muchas dificultades, todas las organizaciones solidarias con Cuba en el continente para hacer llegar las jeringas. Queremos agradecer al pueblo de Cuba el esfuerzo enorme que hacen. Son el único país de Latinoamérica que tiene 5 vacunas contra el COVID. Eso es un logro enorme, una demostración de soberanía, una demostración de solidaridad que el pueblo argentino está acá diciendo que pueden contar con nosotros para defender este pedacito de Cuba en nuestro país, pero sobre todo para seguir adelante con esa revolución que garantiza las necesidades de las mayorías. Estamos en un momento de América Latina bastante complejo. Por un lado, esta algarada que hubo ayer en La Habana y en otras provincias. Por otro lado, los ataques a Venezuela, también con bandas de criminales en Caracas, lo de Haití. ¿Esto es un plan para vos que está en marcha por parte de Estados Unidos? Sí, claramente. Esto es parte de un plan continental, porque incluso con la excusa de generar un corredor humanitario con Cuba, lo que quieren es volver a invadirla, como ya lo hicieron durante muchos años y como lo intentaron hacer cuando invadieron a través de Girón. Hoy buscan otras formas, buscan desestabilizar desde adentro, buscan generar el descontento que existe en parte de la población porque faltan recursos para enfrentar la pandemia, se pueda seguir enfrentando. Esto claramente es parte de un plan continental. Atacan a Nicaragua planteando la prisión de supuestos candidatos y candidatas, que en realidad lo que han sido es personas que están presas, que no son candidatas, y que están presas por recibir millonarias cifras en dólares para desestabilizar a Nicaragua cuando intentaron hacer un golpe en el 2018. Nosotros estamos acá defendiendo a Cuba, defendiendo a la patria grande latinoamericana que va a seguir enfrentando y va a derrotar estos intentos. Si quieren hacer un corredor humanitario, que lo hagan por ejemplo con Estados Unidos que tiene la tasa de mortalidad más alta en el COVID, que están haciendo fosas masivas desde que empezó la pandemia para enterrar a sus muertos. Que lo hagan con el Brasil de Bolsonaro que dice que esto es una gripe ciña y que sigue sin garantizar la vacunación masiva en su país. Cuba, sin embargo, está vacunando a la mayoría de su población, están probando la vacuna ya en los niños y sufre un bloqueo tal que, como insisto, no permiten que llegue jeringas para poner la vacuna que ellos mismos están fabricando. Bueno, yo creo que hay que defender a Cuba y a nuestra América, porque esta es una ofensiva del imperialismo. Ya lo han señalizado muy bien ellos. Es la Troika, es Cuba, es Nicaragua y es Venezuela. Ellos ya lo han definido muy bien, digamos. Fíjate que el imperialismo se ha encontrado con que han perdido en Argentina, han perdido en México y se viene un triunfo popular en Chile después de la constitución de que se tuvo. Y también se puede venir un triunfo en Colombia, con lo que está pasando hoy. Ellos lo que están tratando es de debilitar todos los avances y los gobiernos populares. Es una receta, ellos ya lo vienen implementando desde hace mucho tiempo y lo que hay que hacer con Cuba es rodearlo de solidaridad, porque Cuba es lo más solidario, es la estrella esa que nos ilumina y que le está poniendo hace como 60 años, le está haciendo frente al bloqueo. Ese bloqueo que es genocida y más en estos tiempos de pandemia, porque el imperio no ha tenido nada en cuenta para accesibilizarlo a Cuba en estos momentos. Y es a Cuba que a pesar de todo, la situación que está pasando en función del bloqueo, ha logrado implementar varias vacunas que hoy tienen altos índices de salubridad en el sistema reconocido por la Organización Muñar de la Salud. Bueno, sin duda es en el marco de una ofensiva de los Estados Unidos sobre el gobierno y pueblo de Cuba. Esto no es una casualidad, estas cosas sin duda están alentadas, organizadas y financiadas por los Estados Unidos. Más allá de los problemas, toda la humanidad estamos bajo problemas y los trabajadores del mundo estamos en problemas frente a la pandemia. Pero sin duda aprovechando esas necesidades amplificadas en Cuba por el bloqueo brutal que todos los gobiernos del mundo prácticamente han rechazado hace unos pocos días, bueno, se montan este tipo de provocaciones. Así que aquí nosotros, tanto como Clate como en representación de nuestro partido político, estamos acá defendiendo el derecho que tiene el pueblo cubano de construir su socialismo, como bien lo dijo el presidente de Cuba. Se está hablando de un bloqueo naval por parte de Estados Unidos a Cuba. Sí, seguir reforzando lo que ya existe, ¿no? Hoy no hay ninguna empresa naviera que pueda entrar a un puerto cubano porque jamás puede volver a entrar a un puerto de los Estados Unidos ni a un puerto europeo. O sea, más bloqueo, más barrera que esa es prácticamente imposible. Y más tratándose de una isla que la única forma de salida de sus exportaciones o ingresos de sus importaciones por vía naval, ¿no? Bueno, esto es todo por hoy. Este ha sido un especial Cuba. Esperemos que la situación vaya mejorando y toda nuestra solidaridad con el pueblo de Revolución Cubana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!